Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Yo os voy a decir dónde está la ubicación del Forbite número 95, ¿vale? Que acaba de salir Y bueno, lo único que tenemos que hacer es venir a la jungla, ¿vale? A 2H, ¿vale? La coordenada es 2H Y venir a estos paneles solares, ¿vale? Cuando estemos aquí, el Forbite estará aquí abajo, ¿vale? Es muy fácil este Forbite, la verdad, conseguirlo bastante fácil Espero que no me maten Así que bueno gente, aquí lo tenéis Espero os haya gustado este vídeo Que le dejes un placer ahí, que os suscribáis Y nos vemos en un nuevo vídeo o directo ¡Adiós chavales!